hola muchachos vamos a hablar de un producto que se supone que en el año 2025 según el pdf de energía del gobierno de chile se va a trabajar e incluso exportar lo que se llama poder del hidrógeno verde incluso la zona de magallanes cabo negro en el norte hemos visto plantas solares de hace poco anduve cerca de la sexta región también hay unos centros de donde se piensa hacer lo mismo qué significa esto es una evolución del gas industrial utilizado ampliamente hace cientos de años y el hidrógeno elemental h2 hoy se produce con eficacia de escala cada vez mayor a partir del agua esto se separa en sus componentes de hidrógeno y oxígeno utilizando la energía eléctrica renovable se conoce como el proceso llamados electrólisis que es lo que sirve para este tipo de material lo interesante de estos chicos son dos cosas respecto a esto primero normalmente el oxígeno se extraía de carbón gas y petróleo pero desgraciadamente esos producen co2 este nuevo sistema es 100% natural y está basado en energías renovables el hidrógeno utiliza en el refinamiento normalmente hoy día combustibles fósiles esto se quiere terminar con este nosotros conocemos como hidrógeno verde se podría usar el metro tren en todo lo que nosotros hoy día conocemos combustión en turbinas motores caldera y hornos celdas de combustible o sea hay toda una transformación totalmente distinto esto es portable incluso hay un incluso los vehículos tradicionales gastarían es como tener la misma benzina pero con hidrógeno verde o sea sería el mismo según los estudios que estoy viendo en el pdf sería el mismo monto de un vehículo de que gasten combustible fósil lo gastaría un hidrógeno verde además además también se usa para almacenamiento y producción de energía renovable generación eléctrica en turbinas de gas renovable así como también el 100% del reemplazo las redes de gas natural por hidrógeno verde también la industria podrían trabajar con este tipo de material especialmente neutrones co2 gas incluso la agricultura insumos mineros utilizando amoniaco verde como materia prima nada de cosas químicas prima la idea es repotenciar las energías renovables para generar electricidades de un bajo costo si le podría ser clave en esta producción de hidrógeno verde a nivel mundial pero como fuera poco esto abarca la minería abarca la agricultura la pesca las industrias o sea es todo un conjunto de exportación que chile podría ser líder a nivel mundial el hidrógeno verde y sus múltiples aplicaciones va a ser fundamental para el desarrollo económico de este concepto en chile especialmente que se puede exportar y evitando así cierta forma el co2 que normalmente lo produce los fósiles el petróleo el carbón y el gas e incluso por ejemplo en un país rico en el futuro por ejemplo chile es rico y tiene mucha concentración anote muy bien esto de energía solar norte su energía fotovoltaica norte y centro de chile eólica norte centro y sur de chile también tiene hidroeléctricas pesadas es decir terminar de cierta forma con las energías por ejemplo la represa podrían terminar si chile se coloca a trabajar fuertemente en eso por ejemplo en el norte de chile se encuentra la radiación solar más alta del planeta se alcanza factores de planta de un 35 por ciento de la foto voltaica monofacial de seguimiento de un eje por ejemplo la generación solar en la zona central es más competitiva que la generación eléctrica con energía fósil son datos que él dio a conocer el misterio energía los vientos australes o especialmente en austral el extremo austral de chile soplan con la misma energía en tierra que mar adentro es decir turbinas eólicas de 120 metros altura pueden alcanzar factores de planta sobre 60 por ciento en tierra y que vale a turbinas of opter en otros países dándole gran potencia de energía eólica interesantísimo incluso aquí tengo unas costos a nivel de hidrógeno verde por ejemplo mire el costo en el centro sería 1.1 de un 2.6 a 1.1 bajando la energía el norte por ejemplo la energía que es cara en el norte bajaría el 1.0 de 2 a 1.6 de 2 a 1.0 y en el sur de 1.7 a 0.8 si se usara en cierta forma hidrógeno verde por ejemplo el hidrógeno verde producido en el desierto de atacama en la región de magallanes tendría el costo nivelado de producción más bajo del mundo del 2020 2030 calidad de recursos renovables de zonas habitadas de este tipo de producción pero como esto fuera poco hay una proyección económica de a nivel global que se quiere producir este tipo de crecimiento por ejemplo algunos datos una oportunidad única industria limpia desde el tamaño de nuestra minería proyección del mercado chileno hidrógeno verde y derivados crecimiento anual un 15% 2050 llegando a un 33% el 2025 un 1% 2030 un 5% y el 2035 así ascendiendo capacidad renovable asociada de 5.8% bueno ahí van viendo las oportunidades de crecimiento a nivel global incluso de uso portuario para exportación este tipo de hidrógeno verde es bastante interesante el tema de la pdf esto es para hacer un vídeo incluso en vivo yo creo respecto a este tipo de material ya la industria doméstica aquí desarrolla exportación anticipamos despliegue de hidrógeno verde en seis aplicaciones prioritarias en chile para construir un mercado local por ejemplo la aplicaciones de uso en refinería amoniático doméstico camiones mineros camiones pesados en ruta o sea lo que diría nosotros conocemos podrían estar mañana funcionando con hidrógeno verde buses de larga autonomía inyección en redes de gas o sea el gas domiciliario un 20% con incluso tan fecha por ejemplo en refinería debería ser el 2025 amoniaco doméstico también de aquí al 2030 camiones mineros el 2035 entre 30 y 35 y camiones pesados en ruta el 2035 es decir una proyección brutal chicos lo que le estoy dando a conocer esto es inédito también se habla de exportaciones de amoniático verde del 2025 un 0.4 un 2,5 el 2030 el 2035 2035 uno sube va ascendiendo llegando hasta el 2050 tamaño de mercados estimados para exportación de este tipo de productos latán eeuu japón corea china y europa voy a dejar las imágenes para que se den cuenta de lo que estoy hablando nuestras ambiciones 2025 inversiones en hidrógeno verde en latinoamérica y también líder exportaciones globales hidrógeno verde en sus derivados hidrógeno verde más barato en el planeta líder y productores globales hidrógeno verde por los el tema del otro electrolisis 2030 me cuesta decir esa palabra en el que no son como normalmente conocía bueno el pdf espectacular chicos no no le puedo decir porque lo estoy mirando el pdf la otra pantalla la cámara está acá al frente mío estoy mirando este tipo de material esto que lo que le estoy contando es creo que la oportunidad más grande de la economía la pregunta incluso se podría reemplazar suena tonto lo que decir el cobre esto podría ser la fuente que puede salvar la economía de chile en los próximos años recordemos que el cobre son recursos que se agotan en cambio estos se van renovando interesantísimo esto chicos no lo no tengo palabras como decir esto creo que esto es un futuro de las nuevas generaciones hace poquito momento estaban dando por ejemplo puntarenas como dije anteriormente es uno de los que aporta el 13 por ciento hoy día a nivel de la de nuestro país de chile he visto energía o el eólica he visto también otro tipo de energía o las a recordemos que la energía a gas en chile se terminó bueno por lo menos las plantas que quedaron quedan de cierta forma hay en style bike o en paradas hasta en caso de emergencia se podrían utilizar incluso más mire por ejemplo países que representan casi el 90 por ciento del producto bruto bruto global tiene políticas iniciativas de apoyo hidrófino verde interesantísimo esta tontera yo la verdad las cosas no lo conocía espero que quede claro el vídeo chico porque voy a dejar el vídeo del ministerio de está con música por eso solamente elegí las letras para que no tengamos derecho a autor y podamos de cierta forma hacer un buen vídeo respecto a el tema del hidrógeno verde así que espero que les guste el vídeo chicos y 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